Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Héctor Guerra, especialista en ginecología y todo lo relacionado con tu embarazo. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de por qué puedes sangrar a principios de tu embarazo. Así que acompáñanos a ver este video. El embarazo es una experiencia única y sin duda alguna va a ser uno de los momentos más importantes de toda tu vida y es por esta razón que debes estar siempre muy al pendiente de cualquier signo de alarma que pueda poner en riesgo tu embarazo. Quiero que sepas que ningún tipo de sangrado es normal durante el embarazo y mucho menos antes de las 20 semanas, ya que de presentarlo podemos estar ante cuatro posibles situaciones. La primera, una amenaza de aborto que se caracteriza por dolor y o sangrado antes de las 20 semanas y en casos desafortunados, en caso de no tratar una amenaza de aborto, puede culminar finalmente en un aborto, que es propiamente la pérdida del embarazo. Otra causa frecuente que siempre debe de descartarse ante un sangrado que ocurre en la primera mitad del embarazo es un embarazo ectópico, en donde el bebé no crece ni se desarrolla dentro de tu útero, sino puede desarrollarse y crecer fuera del útero, como en las trompas, en los ovarios o en alguna otra zona del abdomen. Y esto es bastante peligroso. Otra causa de sangrado en la primera mitad de tu embarazo, aunque no es muy frecuente, pero también debemos de tomarla en cuenta, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, durante el embarazo no se forma un bebé, sino en vez de esto empiezan a proliferar muchas células anormales dentro del útero, como si fuera un cáncer. Y esta es una causa muy importante de sangrado, sobre todo a las 16 semanas. Ahora ya sabes cuáles son las principales causas de sangrado en las primeras 20 semanas. Y lo más importante que quiero que recuerdes de este video es que ningún tipo de sangrado es normal en ningún momento del embarazo. Y en caso de que presentes algún tipo de sangrado, nos tienes que avisar inmediatamente para que te revisemos. Porque recuerda, tu salud y la de tu bebé son lo más importante. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que te lleguen nuestros próximos nuevos videos que subimos cada semana. Así que cuídense mucho y hasta nuestro próximo video. Gracias. Gracias.